¡Gracias! ¡Gracias! Alimentas mi alma, sintiendo dolor Yo quiero mis vidas, vivir más contigo A la fuerza de amados, de ser más amigos Yo quiero mi vida, de refugiarme en ti Y desde ahora refugiarme en ti ¡Gracias! 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 Practica la magia que te acende la luz de tu corazón Y el doce sol me acerro más Estar a tus lados en mi misión Más emociones estacionaré Voy a dejarlas siempre para ti En una luna nueva montaré De que nosotros podemos seguir Yo tengo que quedarnos juntos Me alimentan mi alma, sintiéndote Yo quiero mi vida, vivir más contigo La fuerza de amados, de ser más amigos Yo quiero mi vida, vivir más contigo Y desde ahora, vivir más contigo Y desde ahora refugiarme en ti Yo quiero mi vida, vivir más contigo Y desde ahora, vivir más contigo Y desde ahora, vivir más contigo Y desde ahora, vivir más contigo La luz de mi corazón Y desde ahora, vivir más contigo 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 Venga, vivir más contigo Gracias ¡Bienvenidos a Gran S física de Pop! Esta noche, en esta ciudad, en este escenario, en este espacio, podemos amar, bailar, podemos hacer todo, pero no podemos juzgar, y no podemos pelear, y lo más importante, vamos a cantar, ¿no? I would like to see the people, can you turn on the lights, please? A mi me encantaría invitar a dos chicas, aquí tengo dos micrófonos, I need a little bit of a light, please, un poquito más de luz. Sin miedo, ¿quieres cantar conmigo? Vamos, venga, 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 dos micrófonos tengo aquí. Vente, órale, y esto va más o menos así. Vente, órale, y esto va más o menos así. Vente, órale, y esto va más o menos así. Vente, órale, y esto va más o menos así. Vente, órale, y esto va más o menos así. Vente, órale, y esto va más o menos así. Yo no soy esa mujer Yo usaré la casa Y debo la mujer No recuerdo a su alma No recuerdo a vivir No recuerdo a tu voz No recuerdo a tu voz Yo no soy esa mujer Yo sentiré la felicidad No recuerdo a tu voz Yo no soy esa mujer Cambia Tu manera de pensar en ti Ajá, a ver arriba Poderás ¡Venga! ¡Como no te encontrarás aquí! ¡Pero cantemos de verdad! Y aunque se runda mi corazón Te olvidaré con él más esta lección Yo no soy esa mujer Que no sale de casa No recuerdo a tu voz No recuerdo a su alma No recuerdo a tu voz ¡Venga! 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 Yo no soy esa mujer Todas esas leyes de la casa Que no corte tus demás No recuerdo a su alma Yo no soy esa mujer No recuerdo a mi amor Subtitulado por Jnkoil No me voy a su alma, no me voy a vivir No me voy a tu, no me voy Cada sonrisa no ver